Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo tutorial en donde vamos a desarrollar la segunda parte de la obra literaria, del ensayo literario Facundo, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento, del periodo romanticista. Bueno, vamos a seguir desarrollando y aquí vamos a explicar también la construcción de la identidad latinoamericana y argentina esencialmente, ¿no? Así que, bueno, vamos. Bueno, el autor Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, define en su ensayo el modo de ser argentino como una lucha de opuestos planteados desde totalmente el subtítulo, ¿no? Desde cómo lo va presentando a la obra, ¿no? Porque dice Facundo, Civilización y Barbarie. Es decir, ya marca esa connotación, ese paralelismo que hay entre uno y otro. Esta antinomia también se expresa mediante otros pares de contrarios también que se observan dentro de la obra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los federales, los unitarios, tenemos Europa, América Latina, tenemos a el gaucho, tenemos al hombre culto, tenemos a la ciudad y tenemos a la campaña, ¿sí? Este enfoque se inspiró en una corriente historiográfica que interpretaba determinados procesos históricos sobre la base de antinomias como Campiña-Ciudad, ¿no? Asimilando cada uno de estos términos a los del feudalismo y la burguesía respectivamente, ¿sí? El campesino, el campesino resultaba derrotado frente al avance del progreso burgués urbano, ¿sí? La burguesía, el urbanismo y las ciudades que se iban superpoblando, de alguna forma iban acaparando la superficie geográfica e iban acumulando mayor cantidad de caudal económico, ¿no? Y protagonismo dentro del progreso y de la modernización de las ciudades, que esto implicaba que el campesino, el paisano del campo, ¿sí? Se vaya o adaptando a los nuevos cambios o extinguiendo, porque no le quedaba otra solución. Pero, sin embargo, este sistema de análisis no es aplicable a la Argentina del siglo XIX, ya que en ella existía un vínculo totalmente estrecho entre la ciudad comerciante y la pampa ganadera, ¿sí? Porque recordemos que tanto la materia prima, ¿sí? Se extraía del campo para llevarlas a las ciudades para así exportarlas al exterior. Entonces, se encontraban ligadas, ¿sí? Se autoalimentaban, se necesitaban tanto la una como la otra. Ahora, además, los grandes propietarios provenían de las ciudades, ¿sí? Y en ellas se habían enriquecido. Y estos le habían permitido comprar tierras, ¿sí? Es decir, que pertenecían por origen a la ciudad y por elección al campo, ¿no? Es decir, que son personas totalmente empoderadas económicamente que terminaron teniendo grandes cantidades de tierra, ¿sí? Y ellos, para poder producir y trabajar esas tierras, necesitaban irse al campo, ¿no? Es decir, que son gente de ciudad que va al campo para trabajar el campo y también traer su producto ya desde el campo a la ciudad para poder exportarlo al exterior, ¿sí? Por eso, a lo largo del Facundo, las antinomias que plantea Domingo Faustino Sarmiento se desplazan y así se relativizan o anulan, ¿sí? Por ejemplo, si bien los federales son los representantes de la campaña y, por lo tanto, de la barbarie y los unitarios de la ciudad, por ende, de la civilización, Sarmiento reconoce que hay unitarios, ¿sí? Que hay unitarios en las provincias y federales en la ciudad también. Más aún, la irrupción de Juan Manuel de Rosas en el gobierno significa el trastocamiento de la teoría. Él, él es un hombre de Buenos Aires, pero representa al campo, es decir, que representa a la barbarie. Y su estilo de gobierno no es federal, no, sino unitario. En tanto, centraliza su poder puro y exclusivamente en Buenos Aires y en su persona esencialmente, ¿no? Buenos Aires no simboliza el progreso, sino el atraso. Y Facundo Quiroga, el bárbaro del interior, el riojano, resulta ser, ¿sí?, constitucionalista. Y por eso, opositor a los planes de Juan Manuel de Rosas. Por eso será que después muere en Barrancayaco, ¿no? No sabemos. Ahora, finalmente, la antinomia sobreviviente que hay es totalmente económica. Buenos Aires, poderosa y rica, se aprovecha de un interior empobrecido y totalmente aislado. En lugar de enfrentar Buenos Aires con el interior, Sarmiento opuso a Juan Manuel de Rosas contra el interior. De esta manera, ¿sí?, desvirtuó el problema que pasó a ser circunstancial y solucionable con la caída de Juan Manuel de Rosas, del gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? De esta manera lo plantea Domingo Faustino Sarmiento para que los lectores o el lector de ese entonces entendiese que la única solución viable es el derrocamiento y la caída del gobierno de Rosas. Ahora, sin embargo, el problema central queda totalmente claro. Es el desequilibrio de poder entre el interior y Buenos Aires que, según Sarmiento, se resolvería en el momento en que las provincias se desarrollaran, cuando se les permitiera comunicarse unas con otras, cuando llevara a ellas la educación y los beneficios del comercio. Sarmiento explica esta idea al plantear el modo en que deberá conducirse al nuevo gobierno que él propone. Solo con el desarrollo equilibrado entre las provincias y Buenos Aires se lograría para él la unidad nacional. Pero el de Sarmiento no es un programa. No, 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 no. La idea de Sarmiento no es un programa, ni algo simplemente como idea planteada, sino una suma de expresiones de deseo. Y la verdadera antinomia que parece no atreverse a pronunciar Sarmiento es de que Buenos Aires, dueña del poder económico versus el interior dependiente, resulta ser, a lo largo de la historia argentina y del país, una marca permanente que sigue estando hasta el día de hoy. Bueno, cualquier, cualquier, pero similitud con la realidad es pura casualidad. Nos estamos viendo chicos, muchísimas gracias por la atención. Aquí terminamos con la segunda parte de Facundo, Civilización y Barbaria de Domingo Faustino Sarmiento y seguramente seguiremos subiendo tutoriales. No se olviden de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo materiales. Muchas gracias. Gracias.